Los bosques son una defensa vital contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y al mismo tiempo proporcionan medios de vida a millones de personas en todo el mundo. Pero están amenazados. En los últimos 30 años, los bosques han perdido una superficie más grande que Argelia y Libia juntas. El último informe de la FAO sobre el estado de los bosques del mundo identifica tres vías para conservar los bosques y al mismo tiempo apuntalar la recuperación ambiental y económica. Detener la deforestación, restaurar los bosques degradados y utilizar de manera sostenible los bosques para construir economías locales resilientes. En el bosque keniano de Kirisia, la comunidad local tiene una nueva misión de preservación, ya que recientemente asumió la custodia del bosque después de décadas de control gubernamental. Hoy día, patrullan en busca de incendios forestales o cualquier aprovechamiento ilegal o pastoreo de ganado. Desde 2016, se han recuperado de la deforestación y la degradación más de 100 kilómetros cuadrados de bosque. Pamela Lenol-Genge y sus compañeras de Samburu cultivan un vivero de plántulas para futuras plantaciones forestales. En toda Kenia, están surgiendo cadenas de valor basadas en los bosques que contribuyen a los esfuerzos de restauración. Ruth Wairimu recoge leña de ramas secas en 2,5 hectáreas de sus tierras agrícolas que ha reservado para una plantación forestal. Comenzará a vender madera en unos años, una vez que los árboles hayan crecido. Su madera ayuda a generar empleos en toda la comunidad, desde operadores de aserraderos que procesan la madera hasta vecinos carpinteros que fabrican mesas, sillas, camas, etc. En Finlandia, las cadenas de madera de construcción están prosperando, basadas en la gestión forestal sostenible. Los materiales de construcción innovadores a base de madera están ayudando a responder al cambio climático y a la necesidad de crear economías más circulares. Estos artículos prefabricados se denominan tableros de madera laminada o tableros contralaminados multicapa, CLT. Son tan duraderos como el hormigón, pero de instalación más rápida y sencilla. Almacenan carbono durante toda su vida útil y no requieren materiales de origen fósil, lo que los hace más respetuosos con el medio ambiente. Los CLT aquí elaborados forman los bloques de construcción para apartamentos, escuelas, teatros de ópera e incluso rascacielos en todo el mundo. Los beneficios tangibles, ya sean económicos o ambientales, son un fuerte incentivo para proteger, restablecer y utilizar responsablemente sus recursos forestales, preservando el valor de los bosques para las generaciones venideras. Metsien kestävällä hoidolla me pystytään varmistamaan metsien hyvä kunto myös tulevaisuudessa.